Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 8 de noviembre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa. Allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando a los mercados. Comenzamos el informe en esta ocasión con el índice MSCI ColdCap que mantiene su resistencia ajustada a los 1.370 puntos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y un soporte cercano a los 1.320 puntos. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. En su periodo diario se mantiene un movimiento lateral. Continuamos nuestro informe técnico diario con la acción de Ecopetrol que establece como resistencia técnica niveles de 1.700 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en su resistencia más cercana y un soporte que se mantiene en niveles de 1.600 pesos. Para este periodo de tiempo conservo movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria que mantiene su resistencia técnica diaria ubicada en los 38.700 pesos y un soporte técnico cercano a niveles de 36.500 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción de BHI con una resistencia técnica diaria cercana a los 315 pesos, nivel que hemos demarcado en los últimos informes y un nivel de soporte técnico ubicado en los 290 pesos. Para su marco de tiempo diario mantiene el desplazamiento alcista. La acción del Banco de Bogotá elaborando velas y podoyi y conserva como soporte técnico niveles de 26.000 pesos. En cuanto a su zona de resistencia para este periodo de tiempo estaría ubicada en los 29.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. Proseguimos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Celsia que estaría elaborando velas tipo doji ajustadas a su soporte técnico ubicado en los 3.700 pesos. En cuanto a su resistencia para este periodo se conserva en niveles de 4.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria donde la demanda vuelve a retomar el control y establece como resistencia técnica a niveles de 8.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. De presentarse la ruptura de este nivel técnico la siguiente resistencia estaría ubicada en los 9.000 pesos. Este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco semanal. En cuanto a su soporte para este periodo se mantiene en niveles de 8.200 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. Para este marco de tiempo diario continúa su movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Canacolque es la acción más destacada al finalizar esta jornada. Mantiene su soporte técnico cercano a los 8.900 pesos, nivel que detallamos en los últimos informes y una resistencia ajustada a los 11.200 pesos. Para este marco de tiempo continúa su movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia en este periodo continúa ubicada en los 15.700 pesos y una zona de soporte técnico cercana a los 14.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. Continuamos nuestro informe técnico diario con la acción del Grupo Éxito, que mantiene su resistencia demarcada en los 2.500 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes y un soporte ajustado a los 2.250 pesos. Para este periodo de tiempo conservo movimiento lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá, que conserva su soporte ajustado a los 2.450 pesos. Este nivel técnico ya estaría cerca de su promedio móvil simple de 200 días y mantiene como resistencia los 2.600 pesos. En este marco de tiempo diario continúa su movimiento lateral. La acción del Grupo Olívar con una resistencia diaria cercana a los 66.000 pesos y un soporte técnico ajustado a los 60.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. Para este marco de tiempo mantiene el movimiento alcista. Por su parte, la acción del Grupo Argos Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo doji y establece un soporte técnico cercano a los 18.800 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantienen los 20.000 pesos. Para este periodo diario se mantiene su movimiento alcista. La acción del Grupo Surordinaria, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia en este periodo estaría ubicada en los 35.700 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y un soporte técnico cercano a los 32.500 pesos. En este marco de tiempo diario continúa su movimiento lateral. La acción de ISA, que estaría elaborando velas tipo doji y mantiene su resistencia técnica diaria ajustada a los 8.500 pesos. Este nivel presenta una correlación positiva con su marco semanal. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, se mantienen niveles de 17.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Nutresa, con una fuerte volatilidad en esta última jornada, conserva su soporte cercano a los 73.000 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes y una resistencia ubicada en los 82.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa su movimiento alcista. La acción de PEI, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 70.000 pesos, lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana y un soporte ajustado a los 67.000 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, que estaría elaborando velas tipo Doji y mantiene su soporte técnico diario ubicado en los 420 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo diario, continúa en los 450 pesos. Este nivel técnico también está ajustado a su promedio móvil simple de 200 días. En este marco de tiempo diario continúa con su desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 35.000 pesos y una resistencia que continúa en los 36.100 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este periodo de tiempo, conservo un movimiento lateral. Seguimos nuestro informe técnico con la acción de Preferencia Alcemento Zargos, que mantiene la resistencia en niveles de 8.000 pesos y un soporte técnico ajustado a los 6.800 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa su movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfí Colombiana, donde el índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, mantiene la resistencia ubicada en los 15.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 13.000 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alta Vivienda, que elaboró Navelle envolvente de la jornada anterior y mantiene su soporte técnico ubicado en los 18.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en niveles de 20.000 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa su movimiento lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 14.000 pesos y un soporte técnico cercano a niveles de 12.400 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia, se convertiría ahora en su soporte más cercano. Para su marco de tiempo diario, continúa el desplazamiento alcista. Por su parte, la acción de Preferencia Algrupo Azura, que mantiene la resistencia en niveles de 23.500 pesos y un soporte técnico cercano a los 22.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su soporte técnico. Para este periodo diario, mantiene el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa comienza a ajustarse a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Promigas, con un soporte técnico diario cercano a los 7.200 pesos, este nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo y una resistencia que se conserva en los 8.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, su tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que aún sigue presentando como resistencia los 10.500 pesos y un soporte técnico cercano a los 10.000 pesos, ajustado a suema de 40 días. Para este periodo de tiempo, mantiene un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios